Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo establecer, cómo crear un widget con una sola imagen en tu pantalla del iPhone. Esto sirve del mismo modo tanto para iPhone como para iPad. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero de todo nos vamos a ir a la galería de imágenes y seleccionaremos la imagen que queramos crear este widget. Vamos a crear, vamos a darle a mandar abajo a la izquierda y ahora nos iremos a añadir a álbum. A continuación crearemos un nuevo álbum y le vamos a llamar, por ejemplo, hola y le damos a guardar. A continuación nos iremos a la pantalla de inicio. Antes de seguir con el tutorial deciros que si queréis empezar a grabar y a hacer fotos con tu dispositivo móvil como si fuese una cámara profesional, os he dejado un vídeo en el link de la descripción donde te enseño cómo configurar tu cámara de tu dispositivo. Ahora, una vez estemos en la pantalla de inicio, por ejemplo, yo me voy a ir a esta de aquí, mantendré pulsado la pantalla y crearé el widget arriba a la izquierda. Deslizaré hacia abajo hasta encontrar las fotos y pulsaré encima. Ahora, deslizaremos hacia la derecha hasta encontrar el widget que nosotros queramos. Primero nos iremos por aquí y vamos a encontrar la opción de las imágenes. Y le damos a añadir widget. Y le dais a hecho. Ahora pulsaremos encima del widget, mantendremos pulsado y pulsamos editar la página. Y una vez ya hayáis escogido el álbum, ya os va a aparecer la imagen puesta en el widget. Así que...